Amgen, queremos agradecer su asistencia a la conferencia titulada Salud ósea, una realidad en el paciente con cáncer de próstata y también agradecerle al doctor Ricardo Rendón, quien será nuestro speaker el día de hoy, médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Fellowship en Urología Oncológica e Investigación Clínica del Hospital Princess Margaret de la Universidad de Toronto y el Royal College de Cirujanos en Canadá. También es Magister en Salud Comunitaria de Epidemiología Clínica de la Universidad de Dahlhaus y es miembro activo de las asociaciones colombiana, canadiense y americana de urología. Adicionalmente cuenta con más de 200 publicaciones como autor y coautor en revistas indexadas. Doctor Rendón, muchísimas gracias. Gracias Jenny, buenos días. Le quisiera agradecer a Amgen la invitación de venir a Colombia a ver tantos amigos, caras conocidas. Ayer oí varios apodos que no oí hace 20 años y estoy muy contento de estar con ustedes. Me van a tener que perdonar un poquito el español porque todo este concepto de tratamiento óseo y tratamiento del carcinoma refractario es nuevo y lo aprendí en inglés, entonces hay palabras que se me pegan en inglés. Entonces vamos a comenzar y al final vamos a tener idealmente un poco de tiempo para preguntas. Entonces estos son mis conflictos de interés, yo trabajo en investigación o hablando con todas las compañías de esta enfermedad. Entonces, ¿por qué hay que tratar y por qué hay que ponerle atención a los pacientes con carcinoma avanzado de la próstata? Entonces lo más importante es que como pueden ver aquí, de todos los cánceres, aquí pueden ver de pulmón hasta cáncer de mama, el carcinoma de próstata es el que más metástasis óseas tiene. Un paciente tiene un chance de 90% de desarrollar enfermedad metastásica ósea durante su vida. Y esta enfermedad metastásica es muy importante porque más o menos la mitad de los pacientes van a desarrollar un efecto, un evento óseo. ¿Y cuáles son estos eventos óseos? Son fracturas en más o menos el 25% de los pacientes, necesidad de radiación al hueso en el 33%, compresión de la medula en 8% y necesidad de cirugía del hueso de 4%. Y todos estos problemas van a afectar la calidad de vida del paciente de una forma muy significativa. Y no sólo aumentan, afectan la calidad de vida de los pacientes, pero también se ha demostrado que afectan la sobrevida de los pacientes. En este estudio de Dinamarca, hecho entre el 99 y el 2003, se puede ver que la sobrevida a un año era en 87% en pacientes con cáncer de próstata sin metástasis, disminuye al 47, al 48% cuando tienen metástasis al hueso, pero cuando tienen eventos óseos, más metástasis óseas, la sobrevida de un año se baja al 40%. Y en este estudio de los Estados Unidos, del SEER Database, con 3,300 hombres, ellos demostraron que estos eventos óseos disminuyen la sobrevida a la mitad. Entonces, es muy importante desde el punto de vista de sobrevida. Pero también hay otras cosas. Uno de los eventos son fracturas y una cosa que se sabe muy bien en todas las áreas de medicina es que una fractura de la cadera en un adulto o en un mayor es muy importante y afecta la sobrevida, tanto en hombres como mujeres, pero mucho más en hombres, que son los pacientes que tienen carcinoma de próstata. Pero hay otras fracturas que nosotros generalmente vemos en los MRIs o en las gamografías óseas o en las tomografías computarizadas, que son las compresiones vertebrales, que muchas veces no le ponemos atención. Y aquí pueden ver que las compresiones vertebrales afectan la mortalidad, tanto en mujeres como hombres, pero mucho más en hombres y también disminuyen la sobrevida en más o menos un 50%. Entonces, eventos que pueden aparecer tan inocuos como la compresión vertebral tienen una significancia muy importante. Este estudio se hizo en Europa de varios tipos de cáncer. Aquí pueden ver al lado derecho el carcinoma de próstata y tiene que ver con admisiones. Y lo que pueden ver acá en este al final, a mano derecha, es que el paciente si tiene cáncer solamente, el tiempo promedio de estadía en un hospital es de 12 días, pero se incrementa a 19 si tienen metástasis en los huesos y se incrementa a 26 si tienen eventos osos. Entonces, los pacientes pasan más tiempo en el hospital y este estudio de cuatro países europeos también muestra lo mismo, que los pacientes requieren más o menos en el 25 a 30 por ciento durante su vida van a requerir una admisión en un hospital y pasan más o menos 25 a 30 días en un hospital debido a estos eventos óseos. Entonces, esto es para mostrar que es una enfermedad importante. Nosotros como urólogos no veíamos mucho esto, porque cuando los pacientes estaban más avanzados lo referíamos, pero ahora que estamos viendo estos pacientes, por más tiempo vamos a empezar a ver a esto. Este es un tema que ha sido muy importante en la vida de los radioterapeutas y ahora es muy importante para nosotros. Hay tres formas de tratarlo. Uno es con el ácido soledrónico, el otro es con denosumab y el otro es el radio 223. Voy a hablar un poquito de los otros. El primero es el ácido soledrónico, que entiendo lo que más se usa en Colombia. Yo no tengo ninguna experiencia por ácido soledrónico, el problema es que necesita una silla de infusión y la mano de obra en Canadá es muy costosa, entonces nosotros usamos muy poco ácido soledrónico, a menos que alguien ya esté recibiendo quimioterapia. Entonces, este fue un estudio de Fred Saad de Montreal, en que aleatorizaron a pacientes ácido soledrónico y placebo, más o menos 600 pacientes tenían enfermedad metastásica y fueron seguidos por dos años. Y se dieron cuenta que no hubo diferencia en la sobrevida, pero que hubo una mejoría en varias áreas. Y estas áreas, se pueden ver acá, una es que disminuye un 35% el riesgo de complicación en hueso, comparado con placebo, reduce por un tercio la necesidad de radiación para el dolor, afectando la calidad de vida y el costo de los pacientes. Y también retrasa el tiempo a que los pacientes tengan el primer evento óseo en más o menos cinco meses. Y no solo es bueno para disminuir el primer evento óseo, pero es mucho mejor para disminuir los siguientes efectos óseos, el segundo, el tercero. Así que nunca es tarde para empezar a tratar a estos pacientes. Si a usted se le pasó muchas veces, se le olvida a uno o el paciente está enfermo, por algún motivo uno inicia, más adelante se puede iniciar y los pacientes todavía se benefician. Es más, se benefician más que al principio. Entonces, ese es el ácido soledrónico y se volvió en el 2004 el tratamiento estándar de estos pacientes. El siguiente estudio es el de FISACI, fue también un estudio similar, pero en este momento el ácido soledrónico ya era el tratamiento estándar, entonces no se puede usar placebo, entonces comparado de no sumado con ácido soledrónico, fueron 1.900 pacientes. Otra vez, no hubo una demostración en mejoría de la sobrevida, estamos comparando dos agentes activos en vez de un agente activo y placebo, y lo que se vio es que una disminución del 18% del riesgo de tener un efecto óseo, comparado con el ácido soledrónico. Aquí podemos ver los dos estudios, uno es el primero, más o menos una, se demoró 5 meses en el ácido soledrónico sobre el placebo en tener el primer evento, y unos 3 meses y medio más en el ácido soledrónico contra el denosumab. Este es un subanálisis del mismo estudio, en el que lo que miran es la disminución de la calidad de vida causada por el dolor que están sufriendo estos pacientes. En todos los pacientes, hubo una diferencia entre el ácido soledrónico y el denosumab del 19%, pero cuando los pacientes tenían muy poco dolor o no dolor, y fueron iniciados en una de estas dos drogas, hubo una diferencia del 38%. Esto es una de las razones porque es mejor iniciar un poco más temprano estos medicamentos. Del mismo estudio de FISACI, hicieron un estudio de números que se necesitan para tratar estos eventos, y es comparando ácido soledrónico y denosumab. Para que se produzca el primer evento óseo, cuando se comparan las dos drogas, se necesitan más o menos tratar 10 pacientes con denosumab para ser mejor en un paciente, mientras para múltiples eventos óseos, se necesita tratar 5 pacientes, y cuando se compara entre el denosumab directamente con placebo en unos estudios más pequeños, se necesita tratar 3 pacientes para disminuir los eventos. Entonces, este es un número para tratar muy favorable que raras veces se ve en medicina. El tercer medicamento óseo del que voy a hablar, muy brevemente, es el radio 223. Nosotros, igual que ustedes, no tenemos mucha experiencia por esto, la indicación es en pocos pacientes, es costoso, especialmente al inicio del tratamiento para desarrollar la infraestructura en los hospitales. Entonces, este es el estudio al SIMCA, que se publicó en el 2013, y son 921 pacientes que fueron randomizados, aleatorizados al radio 223 o al placebo. Y son seis tratamientos. Y, igual que los otros dos medicamentos que mostré, el tiempo para el desarrollo del primer evento sintomático. Ustedes pueden ver que inicialmente hablábamos de SRS, es eventos de hueso, y ahora se habla de SSE, que son eventos sintomáticos, no solamente eventos de hueso. Entonces, estos que son más significativos, entonces, hubo una diferencia en eventos de hueso, pero esta es la primera vez que en un agente de tratamiento óseo se mostró un incremento en la sobrevida. Entonces, en el 2013, esta droga fue aprobada por la FDA y se empezó a espartir por el resto del mundo. Cuando nosotros vemos a estos pacientes en nuestra consulta, lo que tenemos que hacer es tratar de decidir cuál es la sobrevida del paciente, a tratar de decidir quién necesita qué drogas y por cuánto tiempo. Y hay muchas formas de estimar este riesgo. Lo primero es que como urólogos estamos acostumbrados a manejar el Gleason, estamos acostumbrados a manejar la clasificación TNM y el PSA, y nos basamos mucho en el PSA. Estos pacientes que tienen cáncer más avanzados, tenemos que empezar a poner más atención a diferentes estudios de laboratorio y a diferentes efectos en el paciente. Por ejemplo, en este nomograma de Susan Halabi, aquí arriba pueden ver la línea de los puntos que asigna cada variable. Por ejemplo, este PSA va de 0 hasta 8,000. Para uno, el riesgo que da un PSA de 8,000 es más o menos de 25 puntos. Si ustedes comparan eso con el estado de performance, ECOG, cuando va de 0 a 1, le da 40 puntos. La LDH, la albúmina, la hemoglobina, la fosfatasa alcalina, son factores muchísimo más importantes que el PSA en la decisión del tratamiento de estos pacientes y en establecer el prognóstico. Entonces, por eso como urólogos tenemos que ir más allá del PSA. También hay unas, cuando vemos al paciente, saber el estado clínico es muy importante. Primero, se sabe que las metástasis en los ganglios linfáticos dan la mejor sobrevida, después las metástasis óseas y después otras metástasis viscerales. Y no solamente es el lugar donde pasan las metástasis, pero también la cantidad de metástasis. Aquí podemos ver en este estudio de Susan Halabi también que pacientes que tienen menos y más de cuatro metástasis tienen una diferencia en el tiempo de desarrollo de eventos de hueso y de la sobrevida. Entonces, más metástasis, peor sobrevida. Y esto también fue corroborado por un estudio que se hizo en Italia que pueden ver tres, dos, la otra no se ve muy bien, curvas en que se diferencia muy bien la sobrevida entre no tener metástasis a tener menos de seis metástasis o seis metástasis o más con una sobrevida de 18, 8 y 6 meses respectivamente. Eso es desde el punto de vista clínico del paciente, pero también hay marcadores bioquímicos tumorales. Hay dos tipos, uno son los de formación de hueso y el otro son de resorción de hueso. El más sencillo que tenemos y que sigue siendo uno muy bueno es la fosfatasa alcalina. Aquí podemos ver en este estudio en el 2006 que pacientes que tienen una fosfatasa alcalina elevada, comparado, esos son diferentes niveles de fosfatasa alcalina, tiene una diferencia de sobrevida muy grande de 12 a 25 entre la fosfatasa alcalina más baja y la más alta, meses y también en eventos de hueso. Y este es un estudio de Leighton, este estudio lo que hicieron fue mirar la entelopeptidasa urinaria y la fosfatasa alcalina específica de hueso. Yo entiendo que aquí están haciendo entelopeptidasa urinaria, nosotros en Canadá no usamos eso y la fosfatasa alcalina ósea se puede pedir, vale como 50 dólares, mientras que una fosfatasa alcalina común y corriente vale 50 centavos. Entonces, muy pocas veces pedimos fosfatasa alcalina ósea. Pero aquí se puede ver que tiene una, los dos tienen una relación directa con el incremento de la progresión de la enfermedad en todos los tumores sólidos y también en el riesgo de muerte. Entonces, no solamente es en la sobrevida, sino también en el riesgo de progresión de la enfermedad. La entelopeptidasa y la fosfatasa alcalina ósea, entiendo que aquí en Colombia es como 150 dólares o algo así. Entonces, esos son los estudios que hacemos cuando el paciente viene a la consulta por primera vez. Entonces, la otra forma de establecer pronóstico y ver cómo los pacientes les está yendo con la droga es usar los mismos estudios de laboratorio bioquímico cuando están recibiendo la medicina. Este estudio de Fred Satt, publicado en el 2010, de su estudio original, se puede ver que los pacientes que tienen una reducción a niveles normales de la fosfatasa alcalina de la entelopeptidasa, tiene una reducción del 38% del desarrollo del primer evento óseo y tiene una disminución del 60% de muerte. Entonces, no solamente se puede usar al principio, antes de empezar tratamiento, sino durante tratamiento. Y en este estudio de Lipton también hicieron lo mismo en el que se puede ver que los pacientes que están recibiendo tenosumab o ácido soledrónico, tienen, si hay una diferencia, a los tres meses. Por encima o por debajo de la media, los pacientes tienen una gran diferencia en la sobrevida, en la progresión de la enfermedad, pero en la sobrevida más importante, igual que el estudio de Fred Satt. Entonces, nos sirve para seguir el tratamiento de estos pacientes. En el estudio al SIMCA, el de radio 2-2-3 que hablé antes, también se vio que la fosfatasa alcalina común y corriente era muy importante. Y aquí se puede ver en el grupo placebo que el riesgo de muerte incrementó en tres diferentes grupos con el aumento de los niveles de la fosfatasa alcalina de una forma estadísticamente significativa. Y también durante el tratamiento, una reducción a la semana 12, también tiene que ver directamente con los niveles de vida. Entonces, sí, nosotros podríamos usar y pedir fosfatasa alcalina, o sea, es un poquito más, es mejor desde el punto de vista de predicción, pero la fosfatasa alcalina también nos ayuda. Entonces, tenemos evidencia que estas medicinas se deben usar y cómo nos está yendo en el mundo. Igual que acá, me imagino, hay mucha disparidad en la forma como se usa. En nuestra institución, los oncólogos clínicos usan muy poquito ácido soledrónico o de nosumab, ya están empezando a usar más y nosotros usamos más de nosumab. Por este estudio, fueron tres instituciones, Vancouver, Montreal y Toronto, 400 pacientes. Y miraron a estos pacientes y el promedio de eventos sintomáticos óseos es de dos durante el periodo de seguimiento. Y es una evaluación retrospectiva. Y los 70% de los pacientes tuvieron, con metástasis óseas tuvieron, presentaron efectos a eventos óseos. Y el promedio al desarrollo del primer evento óseo fue de 17 meses. Lo más importante es que el costo se dobló de 14 mil a 31 mil dólares cuando un paciente desarrolla el primer evento óseo. Cirugías, fracturas, necesidad de radiación, hospitalizaciones. Una de las cosas que pueden ver es, por ejemplo, en Vancouver, que es donde está Kim Chi, que es uno de las grandes personas en cáncer resistente de próstata, él usaba muy poquito, ahora usa mucho más. Ellos usan mucho más, mucho menos. Y lo que se vio es que los pacientes en Vancouver tuvieron más riesgo de progresión de eventos óseos. Y lo que concluyeron es, primero, no hay diferencia en sobrevida, que es lo mismo que hemos dicho en los estudios clínicos y en estudios de vida real, pero hay una gran diferencia en costo y en tiempo a desarrollo de eventos óseos. Cuando salió la viraterona y salió la ensalutamida, todos vimos que estas drogas tenían una disminución de los eventos óseos. Entonces, muchos de nosotros empezamos a usar menos denosumab, porque dijimos, bueno, la viraterona y la ensalutamida va a reducir esto. Pero, entonces, empezamos a ver, más recientemente, en el 2015, Fred Sarr publicó un subanálisis de la viraterona 30, estudio de la viraterona, el Cougar 302, en el que hubo una diferencia en los pacientes que estaban recibiendo a viraterona o placebo y que estaban recibiendo a tratamiento óseo en la sobrevida y en otros dos componentes. Primero, el tiempo a recibir opioides fue significativo. Los peores pacientes son los que estaban en placebo, sin tratamiento óseo, y a los que les fue mejor son los pacientes que estaban recibiendo tratamiento óseo con aviraterona. Lo mismo se vio en el deterioro del ECOG con la combinación terapéutica y también se vio una diferencia en la sobrevida, en el mismo orden que dije antes, los mejores pacientes son los que estaban recibiendo terapia mixta. Cuando esto salió, Nick James decidió irse al estudio del TACS-327 cuando se aprobó el 12-TACSEL y se dieron cuenta que estos pacientes cuando se aprobó el 12-TACSEL que estaban recibiendo terapia ósea, en ese momento la mayoría de los pacientes estaban recibiendo ácido soledrónico, también una diferencia en los pacientes en el tiempo al desarrollo de eventos óseos. Y más importante es el radio 2-23 que mostró un incremento en la sobrevida, ellos hicieron un análisis y en los pacientes que estaban recibiendo terapia ósea, como ácido soledrónico o denosumab hubo una diferencia en la sobrevida, entonces inclusive dando dos drogas, medicaciones activas óseas. Entonces, con base en esto, todos empezamos otra vez a usar más denosumab o en Canadá por lo menos denosumab y esa es la información que tenemos ahora, están haciendo el mismo estudio en enzalutamida, hay que recordar que en la enzalutamida está unos pocos meses más atrás que la viraterona desde el punto de vista de resultados de investigación. Entonces, ¿qué hay en el mundo real de combinaciones? Una de las formas que se puede ver es en el programa de acceso extendido del radio 2-23, ellos tenían 839 pacientes y terminaron con 473 pacientes que se podían evaluar que estaban recibiendo e hicieron un montón de subanálisis. Uno de ellos es la diferencia de sobrevida usando ácido soledrónico y no hubo ninguna diferencia, pero cuando hicieron la evaluación con el uso de denosumab o no uso de denosumab, los pacientes, si hubo una diferencia en sobrevida a que no se vio en el ácido soledrónico. Entonces, parece que no solamente en estudios randomizados se benefician los pacientes, sino también en estudios de la vida real. Antes había dicho que parece que es mejor empezar estas medicaciones más temprano y una de las razones es cuando un paciente tiene una metástasis ósea, el 50% van a desarrollar un evento óseo durante el primer año y el 40% lo van a desarrollar durante los primeros seis meses. Entonces, es mejor a tratar de estos pacientes a temprano antes de que se desarrollen durante el primer año el primer evento óseo. Lo segundo es en este estudio que son pacientes que son sintomáticos que no tienen eventos óseos anteriores y este es comparando denosumab con ácido soledrónico, hubo una diferencia en el tiempo a que el dolor se vuelva fuerte, una diferencia de más o menos dos meses y estos son pacientes que ya han tenido un evento óseo. Entonces, en esta es pacientes que no han tenido eventos óseos y en esta es con eventos óseos y también se dio una diferencia de más o menos dos meses entre el ácido soledrónico y el denosumab. Y este mismo estudio de Fred Sade cuando se aprobó el ácido soledrónico, aquí podemos ver que la reducción de la progresión de eventos óseos es del 18% en los pacientes que tienen dolor al principio, pero en pacientes que no tenían dolor al principio la reducción es casi del 40%. Entonces, es otra pieza que nos muestra que empezar a más pronto es mejor. El problema es que estas medicaciones, ninguna medicación tiene riesgos, entonces, estas medicaciones tienen varios riesgos. Aquí es una tabla para mostrar las dos, ácido soledrónico y denosumab y todos los pacientes tienen algún evento secundario. Lo importante es que más o menos 15% de los pacientes van a descontinuar el tratamiento, solamente 15% de los pacientes y yo voy a hablar un poquito más de los efectos secundarios. Entonces, cuando comparamos los efectos secundarios, una de las importantes es las reacciones de fase aguda, es mayor en pacientes que reciben ácido soledrónico, pero la hipocalcemia es mayor en el doble en pacientes con denosumab y también los pacientes tienen más necrosis de la mandíbula. Necrosis de la mandíbula es de lo que más se habla, a mí no me preocupa mucho la necrosis de la mandíbula, yo llevo usando esta droga desde los estudios iniciales a mediados de los 2000 y nunca he visto una necrosis de la mandíbula en pacientes míos, habla uno, de vez en cuando hay un colega que la ha visto, pero no es muy común. Yo creo que lo más importante es la prevención y vamos a hablar de eso. La necrosis de la mandíbula es cuando tiene un área expuesta de hueso que lleva más de ocho semanas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Espontáneas son extremadamente raras, pero la mayoría es que el paciente, la mayoría de las veces es que el paciente le empieza un tratamiento cuando tiene una dentadura muy mal, en muy mal estado o cuando el dentista le hace un tratamiento cuando están recibiendo estas medicinas. Entonces, es muy importante decir al paciente que no se vaya a dejar hacer nada en la boca mientras están recibiendo estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, la prevención. Nosotros hacemos un examen bucal, miramos que no haya ningún proceso activo y miramos si tienen dentaduras, que se las quiten, que no haya ninguna parte pelada en la mucosa o hueso expuesto y si tienen algún problema entonces lo mandamos a un odontólogo y después regresan y en todos los pacientes podemos iniciar el tratamiento. El tratamiento inicialmente cuando se empezó a ver esto era muy agresivo, hacían resecciones de hueso y todo esto y tuvieron muchas más complicaciones porque el hueso no va a sanar bien. Lo que se hace ahora es ponerlos en antibióticos, unos enjuagues orales, un desbriviamiento mínimo y pararla en salutamida, perdón, el denosomago. Entonces, así es como manejamos esto, a mí realmente no me preocupa la osteonecrosis. La que sí me preocupa es el riesgo de hipocalcemia porque yo soy el que estoy a cargo de este paciente y ha habido reportes de muerte por hipocalcemia. Cuando revisaron estos reportes de muerte por hipocalcemia son pacientes mucho mayores que no tuvieron un seguimiento adecuado del calcio. Entonces, yo voy a ser el culpable si tengo un problema con la hipocalcemia. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho más la hipocalcemia. En esta tabla se puede ver que los pacientes en el estudio pivotal del denosumab se recomendaba que los pacientes estuvieran en calcio y vitamina D pero no era obligatorio. Entonces, calcio y vitamina D no era obligatorio pero la mayoría de los pacientes estuvieron reduciendo calcio y vitamina D. Aquí se puede ver que estos pacientes aquí vemos ácido soledrónico y denosumab cuando estaban recibiendo calcio y vitamina D el riesgo de hipocalcemia era muy bajo pero cuando no estaban recibiéndolo el riesgo era mayor no solamente de presentar hipocalcemia sino una hipocalcemia más severa entonces es muy importante que el paciente tenga vitamina D y calcio la mayoría de estos pacientes idealmente ya deberían venir con vitamina D y calcio desde que se les empezó el tratamiento hormonal. Una de las ventajas de esto es que el riesgo de hipocalcemia baja con el tiempo la mayoría de las hipocalcemias se presentan en los primeros seis meses como pueden ver aquí entonces como lo reconocemos y como la prevenimos primero corregir la hipocalcemia segundo aserciorarnos que el paciente tenga vitamina D y calcio yo uso mil miligramos de calcio y mil miligramos de mil unidades de vitamina D y vamos a chequear el calcio seguido al principio porque la mayoría de estos pacientes son mayores y son hipoalbuminémicos yo uso el calcio corregido pero ya después cuando el paciente lleva bien por varios meses yo uso el calcio común y corriente entonces yo voy a chequear el calcio antes y lo voy a corregir si hay algún problema si el calcio está bien les voy a dar la inyección y voy a pedirles un calcio entre una y dos semanas y lo voy a revisar y después de eso sigo pidiendo el calcio una semana antes de la siguiente inyección así cuando el paciente me venga a ver a mí yo ya tengo el calcio en mis manos y decido si le voy a dar la siguiente inyección o no el otro efecto secundario que se ve más con ácido soledrónico que no vemos que vemos muy poco con denosumab es las reacciones de fase aguda generalmente se presentan en los primeros tres días de tratamiento y los síntomas más comunes de la reacción de fase aguda fiebre astenia dolor de hueso y síntomas tipo influenza y aquí podemos ver que la mayoría de esos son más se pasa más frecuentemente con ácido soledrónico que con denosumab y la otra diferencia importante es que el denosumab nos necesita evaluación de la función renal porque el riesgo de deterioro renal es muy bajo en este estudio de pacientes con mieloma óseo cuando hay más riesgo de aterración de la función renal se puede ver que el riesgo de toxicidad renal es casi el doble en pacientes que están recibiendo ácido soledrónico pero es mayor en pacientes que desde el principio ya tienen una función renal alterada el incremento de una creatinina de más de dos es mucho más común en pacientes con ácido soledrónico y una creatinina que se doble durante el tratamiento es más común también con el ácido soledrónico no solamente en todos los pacientes pero mucho más importante se triplica en pacientes que tienen una creatinina de base de más de dos entonces en pacientes con disfunción renal o que están a riesgo de disfunción renal es importante tener en cuenta esto entonces cómo comparamos esto como les dije nosotros usamos muy poco casi nada ácido soledrónico y por eso muchos de estos comentarios son leídos no son experiencia personal primero la ruta de administración y esa es la razón por la que no lo usamos casi en Canadá por el costo de vida es necesita una enfermera o una silla de infusión mientras que en el de no sumada ve solamente una inyección subcutánea que es más fácil administrar y en Canadá hay muchas provincias donde el médico gana por inyección entonces hay muchas personas que quieren seguir haciendo estas inyecciones otra razón entre dosis y frecuencias más o menos los dos es cada cuatro semanas tres o cuatro semanas una importante es que el ácido soledrónico va a estar por siempre en el hueso el no va a decaer sino hasta después de muchos años mientras que los efectos de no sumada son reversibles y nos necesita 12 de ajuste de acuerdo a la función renal desde el punto de vista monitoreo es lo mismo básicamente seguimiento clínico y seguimiento del calcio pero hay que poner atención a la función renal en los pacientes que están recibiendo ácido soledrónico desde el punto de vista de efectos secundarios es lo mismo necrosis de la mandíbula rara no es tan difícil de tratar como se creía antes y la hipocalcemia que como dije es la que más me preocupa a mí porque yo soy el que soy responsable de esto pero lo del ácido soledrónico tiene reacciones de fase aguda y disfunción renal entonces cuando estamos tratando de decidir qué es lo que vamos a hacer miramos a las guías las guías de nosotros canadienses dicen que se recomienda usar la terapia ósea en los pacientes con carcinoma prostático resistente a la castración esta es la conferencia de St. Gallen que no ha sido publicada pero está en el website del European Urology que se reunieron en St. Gallen en el 2017 no sé si todos saben qué es el St. Gallen se reúnen todos los expertos en carcinoma prostático avanzado y no solamente en próstata sino en muchas otras enfermedades pero tienen una sección de próstata y revisan cuáles son las 10 áreas más importantes de esta enfermedad y revisan la evidencia y al final hacen unas preguntas a todos y todos votan y al final ellos dicen que escriben el reporte entonces 94% de las personas que atendieron esa reunión creen que la terapia ósea se debe usar en los pacientes y cuando preguntaron específicamente qué tipo de tratamiento el 54% dijeron de no sumado el 8% ácido soledrónico el 24% el uno o el otro y el 14% no votaron este es un documento largo pero muy fácil de leer y si quieren leer la parte final es muy sencillo las guías europeas también recomiendan usar el de la de urología recomiendan usar ácido soledrónico pero poner atención a los efectos secundarios el NCCN guidelines también dice considerar estos tratamientos en los pacientes que tienen metástasis óseas y la guía ASCO y la guía de ESMO también dicen lo mismo lo otro es en tiempo de tratamiento una de las cosas que se ha visto es que más ya que estamos usando estas terapias más y más pronto en la enfermedad los pacientes están más expuestos a estas terapias y eso ha incrementado el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula en el tiempo entonces en el consenso de San Galen más o menos todos nosotros damos esta terapia más o menos por dos años y se para si los pacientes están bien más o menos dos años estamos dando entonces primero es importante identificar pacientes con enfermedad ósea a saber cuándo buscarla y a tratarla para prevenir los eventos óseos sintomáticos estas terapias óseas siguen teniendo un rol muy importante en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración disminuye el primer evento óseo y también disminuye los eventos subsecuentes inclusive cuando están en combinación con aviraterona con 12 taxel y con radio 223 parece que mientras más temprano lo usemos en esta área la eficacia es mejor parece en estudios de subanálisis que el de nosumab es un poco mejor en cuanto a eventos óseos la administración de nosumab es fácil y es muy conveniente para las enfermeras o para los doctores que están administrando eso no requiere dosis renal ajuste a dosis renal muy pocas veces se ven reacciones de fase aguda es muy importante estar seguros de que el paciente está tomando calcio y vitamina D siempre y mantener el calcio chequeando como dice se hace la primera semana después de la inyección después se sigue una semana antes de cada inyección y después cuando el paciente lleva más de tres a seis meses se tiene que hacer menos frecuentemente y tenemos que seguir viendo la estar muy precavidos de para evitar complicaciones gracias bueno tenemos unos minutos si tienen preguntas comentarios